El Consejo Estatal BIDI Familia Baja California manifiesta su oposición a la reforma del Código Civil que permite a menores cambiar su identidad de género sin consentimiento parental. El Consejo Estatal BIDI Familia, en representación de los movimientos y asociaciones providas de Baja California, expresa su profunda preocupación y enérgica oposición a la reciente aprobación de la reforma al Código Civil por parte del Congreso del Estado. ¿Qué permite a menores de edad cambiar su identidad de género en sus actas de nacimiento sin el consentimiento de sus padres? Esta medida representa un ataque directo a la autoridad y derechos de los padres con consecuencias muy graves que afectan a la niñez. La decisión de permitir que los menores modifiquen su identidad de género sin la participación de sus padres legales es una enfrenta a la paternidad y a la unidad familiar. Con David Bessel advierte que esta reforma no solo socava a la estructura familiar, sino que también siente un peligroso precedente en la educación y el bienestar de los menores, al privar a los padres de su rol fundamental en decisiones críticas de sus hijos. Se abre la puerta a consecuencias irreversibles para la salud y el desarrollo psicológico de los niños. Aunado a esto, hay un grave riesgo para la identidad y seguridad de los menores, ya que esta reforma permitirá actos de simulación jurídica, falsificación de documentos, suplantación de identidad, hasta incluso facilitar el tráfico y la trata de menores, o la sustracción de los hijos en caso de divorcio por parte de uno de los progenitores, al cambiar su sexo en actas para que sean irrasteables. Este tipo de reformas se han implementado sin un verdadero proceso de consulta y sin la inclusión de voces expertas en la materia. Estamos viendo una agenda que parece estar orientada a la desestabilización de la familia y a la promoción de intereses que no favorecen el bienestar de los menores. También señalamos que esta reforma es parte de una serie de cambios legislativos que, en su opinión, buscan despojar a los padres de su autoridad y control sobre la crianza de sus hijos. Hemos sido testigos de la legalización del aborto y el matrimonio igualitario, sin una adecuada consulta pública, y ahora vemos cómo el Congreso continúa avanzando en esta dirección. Estamos sumamente preocupados por el futuro de los niños mexicanos, de sus hijos y de nuestros futuros hijos, y por la imposición de una agenda que no refleja los valores de nuestra comunidad. ¿Qué vendrá después? ¿La legalización de la hormonización y mutilación de los menores? Además, cuestionamos los motivos detrás de estas reformas, sugiriendo que podrían estar influenciadas por intereses externos y potencialmente peligrosos. Nos preocupa que estas decisiones estén siendo impulsadas por intereses económicos de mercado, o, aún peor, por individuos que buscan normalizar conductas inapropiadas. Por ejemplo, el movimiento activista pedófilo, que está pidiendo que se reconozca el 24 de junio como el Día del Orgullo Pedófilo. En el ámbito educativo, tenemos que estas reformas obliguen a las escuelas, tanto privadas como públicas, a adoptar políticas que no reflejen los valores de la comunidad y que pudieran tener un impacto negativo en el desarrollo de los estudiantes. Las instituciones educativas deben de ser espacios de formación y no meros instrumentos para la implementación de políticas estatales que no cuentan con el apoyo de los padres y la sociedad en general. Además del reto de adaptar el reglamento desde preescolar, ya que se enfrentarán a situaciones de nuestros niños como qué uniforme van a aportar, la participación en competencias deportivas que no son de su género, festivales escolares y, sobre todo, un punto que también incluye un tema de seguridad, que es el uso de los sanitarios o regaderos en común. Niños que se identifiquen como niñas entrando al baño en niñas y viceversa. Este último punto también es de considerarse en los espacios públicos como cines, parques, centros comerciales, etc. Esta gran relevancia considera el impacto emocional que estos cambios conllevan en la dinámica social, provocando a los menores confusión y poniendo en peligro su salud integral. Actualmente, un menor de edad requiere la orientación y autorización de sus padres para la toma de decisiones, pero en cuestión de orientación sexual, el Congreso del Estado está limitando y obligando a los padres a no interferir. ¿No les parece sospechoso? Hacemos un llamado a la ciudadanía, a escuelas, a maestros, a empresarios, a toda la sociedad a unirse en la defensa de los derechos de los padres y el bienestar de los menores. No permitiremos que el Congreso continúe con esta agenda sin una verdadera consulta y sin considerar las graves implicaciones de estas reformas. Pedimos el reto de la gobernadora Marina del Pilar, Ávila Olmeda, en sus manos está obtener estas leyes, detener estas leyes aberrantes. Porque unidos somos más fuertes, por la dignidad, la vida y la familia. Atentamente, Consejo Estatal Vida y Familia, Frente Nacional por la Familia, Cruzado por la Familia, Abogados Cristianos, Pro-Life Army Baja California, Instituto de Defensa Estratégica de Derechos Humanos y Dignidad de la Persona. Muchas gracias.